Saludos amigos, les habla Edgar Eugenio Martínez Vázquez, soy el creador, dueño y único representante de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79. Vivo en un constante viaje buscando piezas y materiales para contribuir a la restauración total y eficaz de sus vehículos, ya sean antiguos, clásicos o modernos. Les comparto algunas imágenes de este vehículo. Se hace evidente un frente del año 1979 en este vehículo. El distintivo más importante es el faro y el bisel cuadrado. Algo que me llama mucho la atención, me parece muy interesante. En el entendido de que estamos en el mundo, en el medio de la restauración, pues son vehículos que llevan alrededor de 40 años de edad, van perdiendo piezas con el paso del tiempo y es muy difícil encontrar lo que se requiere para restaurar estos vehículos. Y me refiero en este caso específico a las letras que van al frente. Efectivamente, al frente, en el cofre, estos vehículos llevan cuatro letras que se refieren a la marca Ford. Pero en este caso son letras, sí, originales, pero no las correspondientes a la versión y al año de este vehículo. Que es hermoso, es una joya. Pues es un utilitario por excelencia, de los que se conservan pocos en relación a la demanda que hay. Pues muchas personas quisiéramos tener un vehículo así. Y estas letras, porque son originales, corresponden a la misma serie, año 73 al 77. Es en el 78 y en el 79, donde al frente de estas camionetas iban cuatro letras, pero más pequeñas. Estas letras originalmente van, vamos a decir, al interior del bisel frontal de las camionetas 73 al 77. Entonces, son letras originales, de camioneta de 73 a 77, pero que las lleva una camioneta del año 79. Dato interesante, la pintura probablemente sea original, tiene un deterioro natural. Entonces, le da un acabado que incluso es una tendencia importante. Hay talleres que incluso se especializan en dar este tipo de acabados. Esta pintura puede ser segunda, tercera o cuarta mano, pero evidente es que no se ha retocado. Hay un deterioro que las hace lucir y las hace lucir bien. Es decir, estas camionetas son tan valiosas, gustan tanto, que voy a citar la frase de un suscriptor, de alguien que vio un video en mi canal en YouTube y que mostré otra camioneta con características similares. La frase que él usó y la pueden buscar en alguno de mis videos es Hasta deterioraditas se ven imponentes. Tengo un video en mi canal en YouTube donde aparece una camioneta del 79 en color azul cielo y ahí es donde alguien dejó ese comentario. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Estas camionetas, sea como sea, se ven imponentes y puede ser que esté un poquito despintada por fuera, pero el corazón puede estar fuerte. Son vehículos vigorosos, robustos, utilitarios por excelencia. Esos rines que estamos viendo ahí son originales de Ford. Corresponden a otra generación, a otros años, pero lucen muy bien también en este caso en camioneta Ford del año 1979. Lleva espejos abatibles originales de la marca Ford y también de la serie, pero estos espejos corresponden a año alrededor de 1975. Hay espejos abatibles similares que corresponden al año 79 en camionetas estadounidenses, pero hay algunas variantes en el cuerpo. Vamos a ver la caja o batea, una de las partes más importantes, definitorias en el caso de los vehículos tipo pick-up. Y es en este caso la caja o batea, que se hace evidente a partir de la caja o batea, al menos la caja o batea es mexicana. Y yo pienso que este vehículo también es mexicano, es decir, fabricado en la República Mexicana. Ese piso es característico de las camionetas que se fabricaron en México y esas cajas las fabricó la distribuidora mexicana nacional. Amigos, en la parte de abajo, de hecho ahí se alcanza a ver, cubierta un poco por la pintura, que aplicaron en determinado momento un baño de pintura, pero ahí se alcanza a ver la placa. Esa placa, si le quitamos el recubrimiento de pintura azul, allí dice distribuidora mexicana nacional, es la empresa que estaba en aquel entonces llamado el Distrito Federal. una empresa que curiosamente fabricaba artículos, muebles para oficina y que fue esa empresa la elegida para maquilar para la compañía Ford este tipo de cajas o bateas de gran durabilidad. Vean qué hermoso vehículo, amigos, qué caja o batea tan característica. Un detalle que ya hemos mencionado en algún otro video es lo referente a las calaveras. Que cabe resaltar que las calaveras son originales, amigos. Ahí se alcanza a ver el número de parte. Dice FOMOCO, lo que significa Ford Motor Company. Hay detalles interesantes. La protuberancia que viene coincidiendo con lo que es la llanta. Esa protuberancia es característica de las camionetas mexicanas. En el caso de las cajas o bateas estadounidenses es diferente esa protuberancia y los invito a que visiten mi canal en YouTube ingresando mi nombre completo en el buscador. Edgar Eugenio con G Martínez con acento en la I Z al final Vázquez con V acento en la A y dos Z yo tengo videos en donde hablo específicamente y hago comparativa en relación a caja o batea mexicana y caja o batea estadounidense. Los invito a que se suscriban al canal en YouTube. Hay muchos videos con información de gran valor. Les recuerdo que ahí les muestro las piezas que yo comercializo. Pues a través de mí pueden encontrar cualquier pieza para restaurar este tipo de vehículos. Y puedo conseguirles cualquier pieza para cualquier vehículo sin importar marca, año, modelo, versión o nacionalidad. Vamos al interior de este vehículo que alcanzamos a percibir que el asiento está retapizado. Algo común, pues estos vehículos de trabajo al subir y bajar se iba desgastando ese tapiz y en determinado momento era necesario retapizar. Las tapas para puertas tan características hermoso diseño de las camionetas Ford del 73 al 79 que tienen un deterioro mínimo un poco quebrado ahí a la altura de las rendijas por donde sale el sonido del radio o del estéreo. Esas tapas yo las tengo originales en óptimas condiciones y para entrega inmediata. tengo desde el tornillo más pequeño para restaurar este tipo de camionetas recuerden que pueden llamarme a mi teléfono celular con whatsapp que es el 33 16 05 34 41 ahí alcanzamos a ver la tapa de la caja de guantera o simplemente la puerta de la guantera y que dice ahí custom es la versión austera de las camionetas Ford F100 Custom aquí a un costado alcanzamos a ver el emblema que hace alusión a la versión de esta camioneta que trae su cuarto lateral delantero original amigos si ustedes alcanzan a ver ahí se distingue el aro donde dice Ford amigos un importante grado de originalidad de este vehículo que además se encuentra con un deterioro natural por el paso del tiempo y el uso esa defensa un poco redondeada característica de las camionetas mexicanas en el caso de las camionetas estadounidenses de camionetas de la década de los sesentas pues en el setenta y nueve en Estados Unidos se utilizaba una defensa un poquito más gruesa como con un chipotito en la parte de arriba y en donde va la placa un orificio no es el caso de esta defensa esta defensa tiene pues su equivalente en cuanto a defensa trasera que no sucede en este caso con esta camioneta que tiene la conocida defensa que muchas personas instalaban en estas camionetas defensa tipo california con superficie con antiderrapante se considera y se consideraba más práctica funcional para subir y bajar para acomodar la carga entonces la mayoría de las personas quitaba la defensa delgada defensa delgada que es como la que aparece aquí a un lado amigos defensa delgada que yo tengo y tengo para entrega inmediata original y en óptimas condiciones para aquellos que tengan una camioneta como esta año 1979 pero que ya no tenga la defensa con la que originalmente salían de la línea de producción y de la agencia la defensa delgada defensa emblemática que corresponde al año 1964 a 1986 antes de despedirme amigos quiero mostrarles algo sumamente interesante distintivo de estas camionetas mexicanas y es este volante de tres picos un volante grande y que al centro lleva una pieza con la que se hace accionar el claxon este centro de volante es una pieza sumamente cotizada es muy difícil de encontrar en la mayoría de los casos encuentras estas camionetas sin esa pieza porque se deterioró con el paso del tiempo y como ya no se fabrican es muy difícil encontrarla y poder sustituir la pieza que ya está inservible esta pieza está ahí con una adaptación para que no se caiga por completo el centro de volante que sigue siendo el original que le hace falta por ejemplo la mica que va en medio arriba donde dice Ford y falta completa la pieza el aro que originalmente es en color gris en el caso de las camionetas Ford 78 y 79 esa pieza yo la tengo original y nueva porque vivo en un constante viaje y vi con un lugar en donde se habían quedado rezagadas 14 piezas yo las adquirí y si ustedes me llaman pueden adquirir alguna de esas piezas o cualquier otra pieza que puedan necesitar para algún vehículo como este por ejemplo la mica del tablero panel de instrumentos que como ustedes pueden ver está opaco en la mayoría de los casos esa pieza está opaca ya no es visible el velocímetro etc yo tengo esa pieza además de original en marca propia marca La Paloma así que amigos les mando un abrazo sincero y afectuoso compartiéndoles algunas otras imágenes suscríbanse a mi canal compartan los videos yo soy Edgar Eugenio Martínez Vásquez el creador dueño y único representante de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79 vivo en un constante viaje descanso en hoteles para mitigar el cansancio y continuar la búsqueda recuerden que determinantes antes de realizar alguna compra algún depósito o transferencia bancaria cerciorarse que efectivamente están hablando conmigo con Edgar Eugenio Martínez Vásquez márquenme alguno de mis tres teléfonos celulares con Whatsapp escríbanme y si ven algún sitio en internet donde aparezca el logotipo de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79 pero no ven mi rostro no ven mis fotografías no ven mis videos no escuchan mi voz y si llaman algún teléfono y no identifican mi timbre de voz mi manera de hablar es una estafa denuncien de inmediato no establezcan negociación alguna y revisen mis tres teléfonos celulares a través de los cuales pueden comunicarse conmigo y establecer una compra segura mi segundo teléfono celular con Whatsapp 55 85 04 45 49 y mi tercer teléfono celular con Whatsapp empieza con 81 sigue con 26 95 97 66 todos los números de la República Mexicana aletas medallón parabrisas hecho en México también orgullosamente hecho en México y algo muy característico de las camionetas únicamente de 1978 y 1979 me refiero a lo que va en el toldo al exterior los focos cinco focos que muchas personas identifican como zeppelin son cinco focos cinco micas que también tengo originales y para entrega inmediata ahí les dejo una toma de lo que es la parte superior del toldo y estos focos amigos desde otro lugar en la República Mexicana les mando un abrazo sincero y afectuoso hasta pronto amigos vamos Gracias por ver el video.